Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo, mencionaré algunos de los problemas comunes que los vehículos utilitarios deportivos Honda HR-V modelos 2016 al 2022 son propensos a experimentar. Número 1. Algunos modelos 2018 y 2019 fueron llamados a revisión en los Estados Unidos debido a la expansión del impulsor de la bomba de combustible. Este problema causa que la bomba de combustible se bloquee y deje de funcionar. Como resultado, el motor no arranca o se apaga al conducir debido a la falta de combustible. La reparación consistió en reemplazar la bomba de combustible defectuosa por una nueva pieza mejorada e instalar nuevos componentes relacionados mostrados en la pantalla. Número 2. Honda emitió una extensión de garantía en los Estados Unidos para los modelos 2016 al 2018 que fueron pintados con los colores blanco perla orquídea o blanco vellanova porque esta pintura es propensa a desprenderse. Número 3. Honda emitió una extensión de garantía para el interruptor de encendido y apagado del motor en los Estados Unidos para los modelos 2016 al 2018. El motivo de esta extensión de la garantía es que este interruptor en los vehículos afectados es propenso a fallar causando una condición de no arranque o dificultad para apagar el motor. Número 4. Honda emitió una extensión de garantía en los Estados Unidos para los modelos 2016 al 2020 equipados con transmisión automática CVT. El motivo de esta ampliación de la garantía se debe a la posibilidad de un deterioro prematuro de la banda interna de la transmisión variable continua. Cuando esta banda se daña, causa que la transmisión no funcione correctamente o que el vehículo no se mueva en absoluto. Número 5. El techo corredizo panorámico en algunos modelos 2016 y 2017 es propenso a romperse espontáneamente sin ser golpeado por un objeto y necesita ser reemplazado. Número 6. Algunos de estos vehículos sufren de acumulación de agua de lluvia en el compartimiento de la llanta de refacción. En la mayoría de los casos, este problema se debe a un sellado deficiente entre el sello de goma de la puerta trasera y la carrocería del vehículo. Número 7. Algunos modelos 2016 al 2019 fueron llamados a revisión en los Estados Unidos debido a un error de fabricación de las pinzas de freno traseras. El revestimiento de la superficie del pistón de la pinza puede contener niveles excesivos de hidrógeno. Cuando se instala en el sistema de frenos, el exceso de hidrógeno puede generar gas mezclado con el líquido de frenos y causar un pedal de freno esponjoso. La reparación consistió en purgar el sistema de frenos de los vehículos afectados para eliminar las posibles burbujas de gas. Esos son algunos de los problemas comunes que los vehículos utilitarios deportivos Honda HR-V de la segunda generación son propensos a experimentar. Les deseo un día maravilloso.